En la última semana la policía de Nicaragua detuvo a 34 sujetos acusados de diferentes delitos. Fueron capturados 34 delincuentes por delitos de peligrosidad, 7 de ellos autores de muertes homicidas, 18 por robo con intimidación, asaltos, 9 abastecedores de droga. ¿Qué evidencias le ocupamos a los delincuentes? Cuatro armas de fuego, dos kilogramos de cocaína, 28 libras de marihuana, un automóvil y una motocicleta. En Managua, en el Distrito 1, presentamos al delincuente Álvaro Giovanni Salina, quien registra antecedentes por delitos de amenaza y lesiones, autor de la muerte homicida en perjuicio de José Abraham Noa, que en paz descanse, a quien lesionó con arma corto punzante el día jueves 19 de enero en el barrio 19 de julio del gancho de camino 50 varas al oeste de Distrito 1, Managua. Recalcamos que el móvil del hecho en este caso es por rencillas. Cinco delincuentes presos por autores de muerte homicida, cuatro de ellos en el departamento de León, José Benito Rubí Centeno, Domingo Alejandro Espinosa Pineda, José Benito Rubí Centeno, Misael Francisco Osorio Rodríguez y en Ciuna, Darling Morales Suárez. En el municipio de San José de Bocay fue capturado Wilmer Ariel Aguilar Altamirano, estaba circulado por el delito de homicidio cometido el día 7 de noviembre del año 2022. Al momento de su captura le fue ocupado dos libras de marihuana y un arma de fuego consistente en un revólver. En Managua, Distrito 1, fue capturado Norland Mariano Flores, autor de robo con intimidación. Como evidencia se le ocupó un vehículo que utilizaban para desplazarse y cometer delitos. En el municipio de Santo Tomás, departamento de Chontales, fueron capturados Hidalgo Alexander Sevilla Centeno y Tania Davila Plata, a quienes se les ocupó dos kilos con 252.6 gramos de cocaína, más dinero en el producto de la venta de la droga. Asimismo, en el municipio de Ocotal, Nueva Segovia, fueron capturados Juan Ramón Ramírez y Lester Antonio Blandón Ponce. Como evidencia se le ocupó 20 libras de marihuana, una motocicleta placa NS 26797. En los distritos de Managua, fueron capturados Héctor Adolfo Alvarado, Kenneth Javier Portobanco y Ludin Stott Patterson, ocupándole como evidencia 5 libras con 262 gramos de marihuana. En el municipio de Yalí, Yalawina, perdón, Madrid, Jarmín Reinerio Ríos Pérez, se le ocupó dos libras de marihuana. En el municipio de Cucarajil, Celaya Central, Roger Nelson Secundino, ocupándole como evidencia una libra de marihuana. Ocho delincuentes presos por delito de robo con intimidación y asalto en los diferentes distritos de Managua, y nueve en los departamentos de Chinandega, seis detenidos, dos en la costa Caribe Norte, y uno en el departamento de Masaya. Las armas ocupadas, una pistola y tres revólveres, para totalizar cuatro en total. Los sujetos y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.